Aquí yo estoy, hermanito, ¿me entiendo, mano? El Dizio nuevamente aquí, trabajando con mí. Con mi gente personal de NBS, visual. La gente que no vende el sueño, ¿ok? Me dieron costorra antes, no te impusas a costorra. Estoy con gente bacana de este lado en esta vuelta. Pero no estoy en nadie. Estoy en mí. La gente de NBS, mi madre, tú que sabes, gracias a ver por el apoyo. Gracias por querer, tú me entiendes, porque el Dizio ahora es como una tita. You need to stay tuned with what they're doing, because what they're doing is for real. ¿Tú me entiendes? Habla de la vaina bacana, llegan del Dizio y te lao. Si no me hable drama, que escústeme en la cama. Pa' responder solo, siempre están buscando pana. Hay mucho en sí, pero estoy en mi propia rama. Tu barra tan a mitad de precio en Plaza Lama. Ya, mi hermanito, no sabe que lo que es aquí en el Behind The Sins de... El drama freestyle, el diccionario, se letra. Shout out a mi nuevo... Mi sin look legal, de verdad, ¿me entiendes? Mi hermanito, rapidad, de lo personal, personal. Que sabe que usted es duro, bueno, no hay nada que hablar. Gracias por la asesoría, se le agradece eso. ¿Tú, Raúl? ¿A qué lo que? Shout out a mi hermanito Elfino. Shout out a mi hermanito Triple L. Se ha cantado, mi gente de la Broadway. Shout out. A tú el que me está mandando loco en el hip hop en el underground. Tú me entiendes, ya que estoy en trabajo, manito. Estamos en trabajo, en trabajo. ¿Tú me entiendes? Y vamos con un nuevo movimiento, que eso es lo que viene nuevo para la calle. Rap. Uck. Raperos aliados por una causa. Cero penco en el medio. No estamos penco. No estamos gente parigüaya. No estamos gente paloma. Estoy en trabajo. Tú me entiendes, y nueva imagen, nuevo estilo, nuevo vocablo, nuevo flow. Mi gente está en pendiente. Un día por delante el mixtape viene pronto. El diccionario se letra. El mixtape ya viene para afuera. Y nada, mi hermanito, yo estuve aquí. Imagínate, nosotros estamos grabando con teléfonito. Y a puta que tú vas a ver que se ve muy bacán loco. Pile de vainas que hay por ahí. Ven, hermano, acá al lado. Tú sabes lo que ves. Yo no voy a mencionar nombres, no estamos nadie. Yo veo que estoy en trabajo. Estoy trabajando para mí en mi carrera. Tú me entiendes. Se ha cantado el récord también en lo mío. Personales son bien rojos por ahí. Aparte, white down. Y rap hook es lo que está. Tú me tienes manito. Get with it. O get broke down. Rap hook. New York, nigga. Step up. El diccionario. Shout out to mi hermanito. Toron, Hasidi, Team Mac. Shout out a mi gente de QW. Shout out a toda la gente que mete mano. A la gente de los underground. Los verdaderos raperos de Nueva York. R-A-P-U-C. R-A-P-U-C. El nuevo movimiento. Get with it. O get broke down, nigga. Estamos aquí para quedarnos. El diccionario de este lado. Ence letras. El rey del vocabulario. Ustedes saben que es lo que es. Estoy exclusivo para ti, Toron. A ver. Ustedes saben que usted es de los míos. Drama, nigga. Drama. Jajajaja. Salí de la gaveta. Ahora es que esto se va a poner interesante de verdad. Y ya lo dije. Y ahora pa'lante. Hablo con música. Absolutamente. Ambroso. Abarrhe almostena. Para PWCAR. Internet reporten, SPAR.